Música Soy albañí, albañí, albañí Número 50, donde había un gran salón ya recuerdas Pues justo allí no fue mi amor Música I can feel you from my head to my feet You're all over me No soy lo que ayer fui Una especie en extinción que nunca quiso ver el fin No me vengas If I were a boy Even just for a day Soy albañí, albañí, albañí Soy albañí, albañí, albañí Que con cemento y con arena de la playa Alguna fuente en su jardín No necesito un metro Ni nivel Yo mido a cuarta Bueno, lo prometido es deuda La verdad es que llevábamos mucho tiempo Esperándole, teníamos muchas ganas de que se pasara Por la radio, porque desde este verano ya sabíamos Que el Koala estaba maquinando un disco nuevo Bienvenido Bien hallado, buenos días, un abrazo muy fuerte a todos Un besito muy fuerte, como siempre Ay, hasta que nos cruen las costillas Hasta que nos cruen las costillas Bueno, qué pasa El disco que está allá Muy bien, estamos entre Málaga y Valencia Entre la Axarquía y Valencia Preparando el disco nuevo Entonces pues, si Dios quiere Queremos sacarlo en primavera En marzo, abril, en la fecha clave Para sacar el disquito nuevo El disco entero, pero el single ya va a empezar a rodar por el mundo El disco lo sacamos en primavera Pero la cancioncita primera, el single Soy Arbañí, Arbañí, Arbañí Estamos ya rodándola, rodándola Y ya estamos llevándola a todos los sitios Y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena La verdad es que aquí a todo el mundo le está gustando mucho Tú sabes que aquí siempre hacemos las pruebas, las hacemos aquí Lanzamos la canción y a ver qué dice el personal Que tiene energía es como casa Tú sabes que aquí fue donde la canción de Opa empezó a sonar Esto es tu taller de prueba Tú aquí lo traes todo Tú lo lanzas y ya después vemos lo que pasa Taller de prueba de Axarquía Pero mira, que tengo que decirte Que le tienes que mandar un saludito A la gente de Competa que está con la canción Sobre todo mi amigo Lope Por supuesto, a la gente de Competa Le mandamos un saludo, un abrazo Allí hay un vinito muy bueno Peligro, peligro Que luego para bajar Porque allí viene otra bien Pero luego para volver para el pueblo Pues le mandamos un abrazo muy fuerte A toda la gente de Competa Y de aquí de la Axarquía A nuestra gente de aquí Siempre lo que queráis Gloria bendita Ahí está, porque yo siempre contigo lo primero Es como, ya hay amor propio ¿Sabes, Sur? Hombre Nosotros, los catetos al poder ¿Qué pasa? Catetos al poder ¿Qué pasa? Que se preparen los madrileños ahora con Arbañí Que le vamos a dar la frente Que le vamos a enseñar Cómo se hace una fuente en el jardín Cómo se hace una fuente en el jardín Que se dé de chaladura a los de Madrid Aunque salga doblada igual Aunque salga Dobla es rústica, ¿no es? Hombre Todo lo que quede doblado, torcido No pasa nada Es rústico Ahí está, está de moda Bueno, Jesús Y además del Arbañí ¿Qué más vamos a encontrar en el disco? Pues el disco llevará El disco llevará 11 canciones Sí 11 canciones Lleva la de Arbañí, la primera Después lleva otra que se llama La del Tabernero Borde La del Tabernero Borde Tabernero Borde Hombre, ¿qué será eso? Y lleva otra que es latina Latina pero rústica, ¿no? Sí Desde la Acerquía En fin Y son todas canciones elaboradas aquí en la Acerquía En la Loma del Truche ¿En la Loma del Truche? ¿Allí estás tú viviendo ahora o qué? Ahora estamos allí ¡Hombre! En lo alto de aquella loma Y de allí, no veas Se ve la bahía Se ve la costa de Nerja La costa de Málaga Se ve una loma preciosa Tú me tienes a mí envidiosa perdida, ¿sabes? ¿Por qué? Hombre, porque tú ya conseguí Vivir en lo alto del monte Disfrutando de nuestras vidas ¿Qué más se puede pedir, tío? Pues veniros, veniros para allá cuando queráis Ya iré a verte y amangarte planta Que seguro que tendrás allí Ya ves tú Lo que queráis, lo que queráis Mira, nosotros Nosotros nos levantamos por la mañana En lo que ha de ensayo Lo tenemos allí mismo en la casa Vemos Si ya no ensayamos la cuadra Ahora, hombre, gracias a Dios Pero la cuadra estaba guay La cuadra estaba guapa Lo que pasa es que gracias a Dios Y gracias a toda la gente que nos ha ayudado Bueno, pues ahora tenemos Un localito de ensayo en la casa Enseñamos y nos levantamos por la mañana Vemos el mar Vemos la bahía de Nerja Vemos las cabras Las cabras están allí al lado Pero desde que estáis viviendo Por la zona de Nea ahora, ¿no? Por la zona Por la zona de Nerja No, por la zona del Truche De Armayate Ah, vale, vale, vale Lo que pasa es que desde el monte De lo alto de aquel monte Se ve la bahía de Nerja Y se ve la bahía de Málaga Y llega uno a romero A tomillo Increíble eso Mira lo que me acaban de traer Unas ramitas de romero Ahora te voy a dar Ahora te voy a dar Y la verdad es que Como siempre Estamos aquí en la cerquilla O sea, que nosotros De aquí de la cerquilla No nos vamos ni con agua caliente Bueno, lo que me estás contando Me suena como una Porque dice Nos levantamos Nos vamos al estudio y grabación Carlos, ¿tú qué estás viviendo ahora Con tu hermano o qué? Yo vivo al lado Ah, al lado Mira, al otro Anda que se lo busca malamente Hombre, no al lado, al lado Pero más o menos A una distancia de dos o tres kilómetros Vale, vale Para acudir cerquita al estudio Para llamar al reclamo de tu hermano Porque hay que decir Que los hermanos no se separan Hombre, nosotros somos como pimpinelas Pero de la cerquilla Todos los días peleando Todos los días peleando No, esto por aquí Esto por aquí Por allí Venga, ahora ensayamos Ahora preparamos Ahora repetimos Somos como pimpinelas Pero de la cerquilla Y nosotros elaboramos las canciones Juntos, todos juntos Me ha gustado mucho Desde el principio Que él siguiera en tu banda Y que te siguiera acompañando Yo cuando lo veía tocando En Canal Zoom Este lado al otro Y yo, míralo muy bien Con el hermano a todos lados El arbañillo El peón Nosotros llevamos Es verdad Llevamos en esto mucho ¿Qué pinta un arbañil Sin un peón Sin peón Ahí está Tiene que tener que darribles Los ladrillos Mezcla, bloque Rasilla Mezcla, bloque Rasilla Bueno ¿Seréis capaces ahora ahí Entre los dos Hacerme una fuentecilla Aunque sea doblar? Hombre ¿Qué queráis? Una fuentecilla Venga Un poquito de arbañil Venga Vamos con el arbañil Para toda la zarquía Con el corazón en un puño Señores Ojalá esto sea como lo va Viva Dios que nunca muere Y si muere Resucita ¡OLE! Arbañil, arbañil, arbañil Soy arbañil, arbañil, arbañil Que con cemento Y con arena De la playa Es una fuente En su jardín ¡YEHEE! No necesito metro Ni nivel Yo mido a cuarta Aprendí haciendo corraletas Y pisebres Pa' las vacas ¡Ooooh! No necesito plomo Y lonitiza No tengo prisa Aprendí haciendo arbañil, arbañil, arbañil Soy arbañil, arbañil, arbañil Soy arbañil, arbañil, arbañil Que con cemento y con arena De la playa Es una fuente en su jardín ¡YEHEE! No necesito trabajar No necesito trabajar en ninguna empresa No me interesa Prefiero trabajar para mí mismo Mientras me salga la cuenta ¡Ooooh! Y todo quedará como me salga Mientras que no se caiga ¡YEHEE! Lo importante es trabajar con arte Entusiasmo y con ganas Soy arbañil, arbañil, arbañil Soy arbañil, arbañil, arbañil Que con cemento y con arena De la playa Es una fuente en su jardín ¡Otra vez, otra vez! Soy arbañil, arbañil, arbañil Soy arbañil, arbañil, arbañil Que con cemento y con arena De la playa A una fuente en Madrid ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, Jesús! ¡Qué arte, por Dios bendito! ¡Qué bien me lo paso con tus canciones! Siempre, a toda velocidad Es que me encanta Hombre, fiesta Que no falte la fiesta El ritmito tropical Ese ritmito azarqueño Que no se pierdan tus raíces Sí, por supuesto ¿Cuál es otra canción? Ay, ahora no me voy a acordar Pero ahí, ¿cómo era? La de Mi guitarra de Chapón Chiquillo, cada vez que la escuchaba Digo, Dios mío, no me da tiempo Y no seguimos Chapón, Chapón Mi guitarra de Chapón Chapón Mi guitarra de Chapón Chapón Mi guitarra de Chapón Ayer tarde fui a comprarme una guitarra Para montar una banda con mis amigos La compré y me regalaron la maleta Solamente me costó Tres o cuatro mil pesetas Chapón, Chapón Mi guitarra de Chapón Chapón Mi guitarra de Chapón Chapón Mi guitarra de Chapón Muy bien Mira, de verdad Y después está la matriz La madre de la madre Que es la de A ver ¡Hombre! La nuestra Nuestro himno Para todos los arqueos Opa Yo voy a hacer un corrá Pasó perdices Y esos pajarillos Opa Yo voy a hacer un corrá Pasó guarrilla Y pasó guarrillo Opa Yo voy a hacer un corrá Pasó cabrilla Y pasó civillo Yo te ayudo a arrancar la guz Y yo te ayudo a pintar la enrobe Te ayudo a sacar la papa Te ayudo a lo que da farta Pero que sepas que Opa Yo voy a hacer un corrá Pasó gallina Y pasó menino Opa Yo voy a hacer un corrá Con tu premiso A un corralillo ¡Olé! Esto sí que es una fiesta Vale ¿Cómo se va a ir de menú Un ratico de esto? ¡Hombre! Aquí viene un saente Pero que no es lo mismo Es importantísimo Abrimos de verdiales Nuestras cosicas Oh, qué maravilla Jesús, de verdad Y además os veo más bien Bueno, tú estás igual de feo que siempre Pero tienes muy buena cara Gracias Qué bueno Qué mala El sistema de marketing Es decir Hola, ¿qué tal? Como podéis comprobar Soy un artista bastante guapo Delgado Y bueno, aquí estamos Para que todo el mundo Escuche las canciones Buena, ¿eh? No puede ser Tú con tu estilo Con tu personalidad Totalmente rústico De lomo ancho El otro día estaba viendo La página web De un programa de radio Que me gusta a mí mucho Pero un programa montiguo Montiguo, montiguo Que lo echan por las noches Y vosotros no lo escucháis Que es un programa montiguo Y ya me fue muy todo Y te vi con el locutor Una foto Tocontento el tío Que ha corregado en su blog Y dice aquí yo con el koala Y digo Ole, ahí mi koala Lo último que me espera Era verte en esa página web Qué alegría me dio Esto es lo que queráis Bueno, cuéntame, cuéntame Cuánto tiempo has tardado En prepararlo Porque tú haces canciones Como Churros Tú eres como Andrés Calamaro El Andrés Calamaro cateto Sí, lo que pasa Que aquí me gustan más Dos caramales Tres 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 caramales Bueno, nosotros Hemos preparado Hemos preparado Casi treinta canciones Madre mía Sí, un montonazo Un montonazo De cancioncitas Y ahora de las treinta Pues vamos a meter En el disco once Ya el señor productor Valenciano este Sí Que nos trae Con no vea Nos pega unos cocotazos Con no vea Bueno, por vuestro bien Esto sí Esto sí Ahora repetimos Otra vez como las natillas Otra vez repetimos Y nos tiene Y eso es la movida Son de las treinta De las casi treinta canciones Escogemos once Arbañil Tabernero Borde En fin Y estamos allí Entre Málaga y Valencia Subimos Bajamos Y allí en Valencia Y pasando calor Ahí está Bueno, y con los valencianos ¿Qué tal? Los valencianos muy bien Los valencianos muy bien Valencia es nuestra ciudad De la suerte El disco primero De Opalo Grabamos allí Sí Y la verdad es que Valencia Es como nuestra ciudad De la suerte Aparte de Andalucía Y toda España Que la adoramos Eso lo sabe todo el mundo No te tiene ni que justificar Que aquí todo el mundo Sabe de dónde eres Y a dónde vas Y bueno Que estamos súper orgullosos Bueno Y entonces la zarquía Se reflejará también En alguna de las letras Por supuesto Esta lo ve Este López Ya se ha quedado flipado Porque esta canción Es que esclava la de la Arbañil En todas las letras En todas las letras Hay otra que se llama Suena cubano Suena latino Toma Que es un temita Es una cancioncita latina Este es para dormir Pero habla Este es Valentino Este es Valentino Un temita latino Pero rústico de Lomo Ancho Vamos a verlo Vamos a verlo De Lomo Ancho, niños Este ritmo que traigo Lo llevo conmigo Se canta en la vendimia Y cogiendo higo Este ritmo que traigo Desde mi azarquía Se baila ya en toda feria Y en toda romería Y como dice Suena cubano Suena latino Suena campero Suena divino Suena mestizo Suena gitano Suena sudeño Suena hispano Este ritmo que traigo Viene del campo Vengo por la vereda Cantando y bailando Este ritmo que traigo Para mi gente buena Suena ya mi canción En toda la verbena Y como dice Suena cubano Suena latino Suena campero Suena divino Suena lechizo Suena hispano Suena sureño Suena hispano Ahí está El ritmo de la azarquía total Jesús que bonita Mira yo de verdad Me voy a seguir rompiendo la cara Es romántica Es más romántica Con quien haga falta Romperse la cara Para defender Que es un pedazo De compositor De buenas canciones Que pasa Que luego cachondeo Hombre normal Pero nos vamos a estar Marcándonos todos los días Nuestra vida Hombre por supuesto Hombre habrá que reírse Hay que meter El disco es variado Lleva canciones Más latinas Más rollo melódico Después lleva canciones Más de cachondeo Lleva más De todo Como por ejemplo Esta El tabernero borde ¿Qué quiere? El tabernero borde A ver a ver Vamos a ver tabernero niños Dice El tabernero borde Dice así ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo? Cuando te toque ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Cuando te toque Las tapas las pongo yo La cerveza la pongo yo El vino lo sirvo yo Y todo lo digo yo ¿Y tú qué quiere? ¿Tú qué quiere? ¿No te enteras? No ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Anda ya Cuando te toque ¿Qué quiere? Yo quería que ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Por ahí no? ¿Qué quiere? Cuando te toque No te enteras que no hay luz Porque pides cosas de la plancha Venga hombre Es buenísimo Oh qué arte Yo de verdad Que quiero volver a insistir En la calidad compositiva De Jesús Que muchas veces se me olvida Porque es vecino nuestro Porque es cateto como nosotros Y porque nos canta cosas Como el corrado El armañí Pero que de verdad Que me encanta Escuchar siempre Mira Vas a decir tú Que yo como siempre Con mi música y mis cosas Me recuerda No es la misma música Sino me recuerda Tu historia A la de un grupo Que me gusta mucho Que son los Vistiboy Que es un grupo Que la gente Nomás que le escucha cantar Pero no escuchan de fondo Lo bueno que son musicalmente Montonazo de niños De currelos La gente se suele guiar Por la canción que escucha Luego no escucha Los discos enteros Tampoco Ni le presto atención A la música de fondo Y yo quiero reclamarte siempre Eso pasa Una cosa es la cancioncita La cancioncita del verano El cachondeo y tal Lo que muchas veces Lo que los medios dicen Claro Porque los medios Es así Pero otra cosa es El trabajo que hay de fondo De horas de ensayo De trabajo De composición De todo lo que Y que son canciones Buenas Esto es lo que yo quiero Dejar muy claro Que hacen muy buena música Y que estamos muy orgullosos Poquito a poco Iremos adiestrando a la peña Adiestrándolo Para que se vayan entrando De que aquí hay leña Aquí estamos educando El oído Desde el más puro Estilo cateto ¿Qué queréis? Esto es lo mismo Que hacéis vosotros Todos los días Oye fuiste a la nieve El otro día Cuando se vio aquí No vea Oye me doy cuenta Una cosa Ni cuesta de enero Ni la que la gente Cuando quiere se mueve Digo que ahí se mueve Eso es caravanón Para arriba Cortado el camino Caravanón para abajo Digo Ahí va Las ventas Todas las ventas Del camino Llena el de Hombre Como tiene que ser La nieve No vea todo blanco Me acordé de ti Digo ¿Habrá estado El cojado O no habrá estado Virando la nieve Estuve viendo la nieve Porque yo cuando vi Tanta gente Que me acordé Digo Aquí vamos Todos los catetos Otra vez para arriba Como no hemos visto La nieve nunca Todos con los perros Con los abrigos Oye me encerro Todo el mundo Siendo muñecos de nieve Que bien me lo paso La verdad que lo pasamos Y me acordé Digo Tiene que estar por allí también Estuvimos Bueno entonces artista El disco lo habéis terminado Y de grabar Ahora estás todavía Yendo y viniendo Estamos todavía grabándolo Lo tenemos ahora Por la mitad Llevamos ya cuatro canciones Nos quedan unas seis más Y yo creo que en el mes de enero Y febrero Iremos terminándolo Subimos Bajamos Porque claro Subimos a Valencia a grabar Pero después bajamos a la zarquía Buscando los potajitos La morcilla Entonces subimos y bajamos Y ahí estamos Estamos haciendo El potajito llena el espíritu Eso el que no lo ha probado No lo sabe Ahora Vamos aquí al potajito Y luego subimos para arriba Para el postre La naranja Hoy la naranjita buena de allí Vamos para abajo Otra vez el potajito Y luego el postre Otra vez para arriba La naranja Así tenéis las caras tan coloradicas Que me habéis traído esta mañana Que digo Mira estos dos Qué buen sed de cara me traen También el calor También el calor un poquito El maquillaje El maquillaje también Emisora de radio Aquí por supuesto que también Esperamos que con vuestra ayuda Y también lo echaremos en el periódico El avance Perfecto Eso es Jesús gracias Gracias a vosotros Un besito muy fuerte Guapo Te queremos mucho Qué buena gente son Bueno pues Jesús el Koala Que nos ha acompañado Con su hermano Carlos Para contaros unas nuevas cositas Vamos a escuchar El Arbañí Esta versión que grabamos nosotros Este verano en el A Toda Playa Cortesía de Jesús Que en eso viene a hacer una visita Aunque te dé tu animado Tú para que aquí Soy Arbañí 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 Soy Arbañí 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 Que con cementito La arana de la playa Es una fuente en su jardín Otra vez Soy Arbañí 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 Soy Arbañí 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 Que con cementito Y con arena De la playa Es una fuente en su jardín Jeje No necesito metro Ni nivel Yo me he ido a cuartar Aprendí haciendo Corraletas Y pisebres Pa' la vaca Oh No necesito plomo Y no ni pisa No tengo prisa Aprendí haciendo Arbañí Cuadra y repisa Soy Arbañí 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 ¿Qué soy? ¿Qué soy? Arbañí 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 Que con cementito Y con arena De la playa Es una fuente en su jardín No necesito trabajar Ninguna empresa No me interesa Prefiero trabajar para mí mismo Mientras me salga la cuenta Y todo quedará Y todo quedará Y todo quedará Como mesarra Mientras que no se caiga Lo importante Trabaja Con darse el entusiasmo Y con ganas Soy Arbañí 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 ¿Qué soy? ¿Qué soy? Sí, Arbañí Arbañí Arbañí